¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Perros y Gatos. Y hoy tenemos un día un poco triste porque ya sabéis que en el episodio anterior se fue una de nuestras mascotas. Le buscamos un nuevo hogar y yo espero que sea súper feliz en su nueva familia. Y en el día de hoy lo que me gustaría hacer es buscar mascotas sin hogar para traérnoslas al refugio animal. Porque la verdad que ahora que se ha ido Blackie tenemos bastante espacio. Y además me gustaría adoptar algún perro sin hogar porque solo tenemos de perrito a Canela. Así que me gustaría tener algún perro más. Yo creo que puede estar bastante bien. Nos vamos a ir por la ciudad a buscar animales abandonados o animales callejeros. Y vamos a intentar adoptar alguno para traerlo aquí y que sea un animal súper feliz. De momento vamos a ver qué está haciendo todo el mundo. Laila está aquí desayunando acompañada de nuestro gatito bebé Simba que creo que quiere que juegue con él a la pelota porque le ha traído aquí la pelotita. Ahora mismo no podemos jugar contigo Simba que tenemos una misión muy importante que es la de buscar nuevos integrantes para esta familia en el refugio. Así que ya tendremos tiempo para jugar contigo. Vamos a ver qué están haciendo todas nuestras mascotas. A Simba ya lo estamos viendo que está aquí con Laila. Tenemos a Canela por aquí que está súper sucia y tiene un regalo en la boca. Caja misteriosa. Un hallazgo de tu leal camarada de cuatro patas. ¿Quién sabe lo que habrá dentro? Esto nunca me había pasado. ¿Qué será? Bueno, vamos a esperar a que nos lo traiga y vamos a ver qué está haciendo el resto. Bella está aquí con el ratón Paquito que yo creo que se lo quiere comer o algo. Bella, yo te quiero pedir que no hagas eso porque le tenemos mucho cariño al ratón. Paquito, por favor, no le hagas daño porque yo me sentiría súper triste. Y Jack se ha ido por ahí a dar una vuelta porque siempre se va, pero al cabo del rato acaba volviendo. Vamos a llamarle, ¿no? Llámale, ¿veis? Le llamas y aparece al momento. A ver, Jack, ¿dónde andas? Jack ya está por ahí corriendo que sabes que es un gato un poco loco. Se viene aquí con su hijo. Ah, no, se viene a la mesa porque quiere comerse nuestro desayuno. Muy bien, Jack. Mirad a Jack dando vueltas como un loco. Jack está un poco mal de lo suyo, pero le queremos tal y como es. Bueno, vamos a ver qué nos trae Canela, ¿no? Canela, ¿dónde has dejado el regalo? Canela no traía un regalo. ¿Dónde lo ha soltado? Me tendría que haber fijado más. Madre mía. Canela, ¿dónde has dejado el regalo? Ah, míralo, aquí está. Lo ha dejado en la puerta de casa. Abril. Vamos a ver qué puede ser el regalo, ¿no? Es de color rosa, que a mí eso me gusta mucho porque el rosa es mi color favorito. Así que genial. Ahí va Laila a abrir el regalo. No sé qué puede ser. A ver, Laila ha encontrado algo dentro de una caja misteriosa. Patito de goma para afuera del baño. A ver, ¿y dónde está eso? Me acabo de quedar patidifusa con el patito de goma. ¿Dónde se ha guardado el patito de goma? Yo eso lo necesito poner en mi casa porque me lo ha traído Canela con todo su cariño y yo lo tengo que poner. Madre mía, sí que tengo cosas. ¿Dónde está el patito de goma? No entiendo nada de la vida. Ah, mirad. Vale, ya me ha aparecido aquí el patito de goma. ¿Y qué hago con él? Esto es para jugar, ¿no? Para que jueguen las mascotas. Vale, pues vamos a dejárselo por aquí, donde viven ellas, para que jueguen con el patito cuando les apetezca. Miradlo el patito, qué gracioso que es. Me encanta, tiene los ojos súper saltones. Oye, pues seguro que Canela se lo va a pasar genial mordiéndolo y de todo, así que muy bien. Bueno, vámonos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no, Laila? Por cierto, me acabo de acordar de una cosa que voy a hacerla ya antes de que se me olvide. Y es que me habéis dicho en los comentarios que hay rasgos del solar nuevos, que yo no lo sabía. Y es que hay dos rasgos para que vengan a tu casa animales sin hogar. Mirad, podemos poner punto de encuentro canino y punto de encuentro felino. A los gatos sin hogar les encanta este solar. O sea que esto es para que pasen por aquí gatos y perros sin hogar. Voy a ponerlo, tendría que haberlo puesto al principio de la serie, pero es que no lo sabía. Pero bueno, ya lo tenemos puesto, así que perfecto. Vale, vámonos por ahí, ¿no, Laila? A buscar mascotas o podríamos ir a la clínica veterinaria. Pero bueno, antes de nada, mientras nos lo pensamos, vamos a atender un poco a Laila, que tiene ganas de ir al baño, se quiere duchar y todo eso. Y también está un poco aburrida, la podríamos poner a jugar con una de las mascotas. Así que vamos a hacer todo eso. A ver, vamos a ponernos la ropa de la granja. Y vamos a buscar a Bella, que parece que le pasa algo. A ver, Bella, cuéntanos lo que te ocurre. ¿Esto qué es? Aquí están pidiendo ya gatos desconocidos. Isidoro y Plátano. Ah, pero que pueden entrar en mi casa como si nada. Ay, me súper encanta. O sea, se pueden venir por aquí y estar aquí como si nada. Oye, me parece increíble. Pues tenemos aquí a Isidoro y a Plátano. Con tantos gatos por aquí, temo por la seguridad del ratón Paquito. Paquito está asustado. Miradlo, está por ahí correteando. Dice, ¿dónde me meto yo ahora? Bueno, pues aquí tenemos ya varios gatos que podemos adoptar. Madre mía. Plátano tiene los ojos como platos. Tiene los ojos gigantes. Vale, pues muy bien. A ver si llega algún perrito. ¿Esto qué es? Solo vienen gatos. No viene ningún perro. Este es chicle. Oye, quiero que venga un perro. Canela, ¿qué haces? ¿Me lo explicas? Canela está ahí haciendo cosas que no debe sermonear por jugar en los charcos. Canela, pórtate bien, por favor, te lo pido. Vamos a regañarla y le vamos a dar un baño también. Abrazar. No, te quiero dar un baño, Canela. Porque, madre mía, cómo te has puesto. Hueles fatal. Así que a la bañera te vas a ir directa. Yo lo siento. Pórtate bien y no tendremos que hacer esto. Aquí estamos dándole un baño a Canela. Y vamos a ver si están llegando más mastotas al refugio, ¿no? Por aquí estoy viendo ya que están llegando perros. Tenemos aquí a Shiloh. Tu nombre es un poco extraño. Y veo que está enfermito porque tiene las estrellitas en la cabeza. Así que tenemos que atenderlo. Luego tenemos a Daisy, que nos llevamos bien con ella. Esta es una perrita que conocimos que casi le muerde a Laila, ¿os acordáis? Y por aquí estoy viendo más perritos. Mirad, esto es un boxer que se llama Sakura. Y aquí tenemos, mirad, un husky. Sí, se parece un montón al husky que tuvo Laila cuando era pequeña, ¿os acordáis? Tenemos que adoptarlo sí o sí. Es que es igual. Se parece al husky que tenía Laila. Tenemos que adoptarlo, que a Laila le va a encantar seguro. Vale, vamos a hacer una presentación súper amistosa porque me encanta. A ver cómo te llamas, que no me he fijado. Se llama Tortuga. Me encanta tu nombre, la verdad. Es bastante original porque no tiene nada que ver. Es como si tengo un perro y le pongo de nombre Gato. Súper random todo. Bueno, pues aquí están viniendo un montón de animales. No sé si esto es una buena idea o no, la verdad. Porque vienen aquí animales por todas partes y temo que me destrocen la casa o algo. Pero bueno, que estén por aquí, que coman y que estén a gusto. Yo creo que puede estar bastante bien. Además tenemos mucho espacio. Vivimos aquí en el campo y está genial. Pero no me esperaba que iban a venir tantísimos animales sin hogar. Bueno, ahí estamos bañando a Canela. A ver si terminamos. Aquí están todos pendientes del ratón Paquito. Por favor. No lo caces. Bella. Bella, no hagas eso. Bella está ahí en posición de ataque. Temo por la vida de Paquito. Paquito, no salgas, por favor. Mirad a Bella. ¡Ay, ay, ay! ¿Lo ha cazado o lo ha cazado o no? No lo ha cazado. Paquito se ha escapado en el último momento. Menos mal. Bueno, pues vamos a presentarnos al Husky. Y vamos a ver si tienen comida. Por aquí estoy viendo que tienen comida. Yo creo que están bien. Todo el mundo tiene los comederos llenos, así que genial. Vale, Bella ya está limpia. Me parece estupendo. Me encanta que haya tantos animalitos por aquí. Y a ver si nos presentamos al Husky, que yo lo quiero adoptar. Mirad, aquí tenemos a Daisy dormidita en nuestro salón. A Daisy la quiero también. Bien, los quiero adoptar a todos, madre mía. Bueno, ¿dónde se ha ido el Husky? ¡Ay, está aquí durmiendo en la cocina! Vamos a despertarle, ¿no? Y ahora tenemos que atender a Silo, que está enfermo. Y esto no podemos dejarlo así, que somos veterinarias y nos debemos. Ya me está llamando el acosador. Danny Pets quiere acercarse a pasar el rato. ¿Te parece bien? Bueno, pues ven si quieres. Yo qué sé, pero yo estoy ocupada. Yo no te voy a hacer caso. Que además eres muy pesado, de verdad. Si no fueras tan pesado, me pensaría, yo qué sé, tener algo contigo. Yo quería que tuviesen ahí algo romántico. Pero es que es tan pesado que se me han quitado las ganas. A ver. Hola, Tortuga. ¡Ay, que se está haciendo pipí! ¿Pero qué haces, Tortuga? Muy mal. ¿No le puedo regañar? No le puedo regañar porque no es mío. Tortuga, muy mal. Aquí en la cocina, por favor. Bueno, vamos a saludarle. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? Laila y Tortuga acaban de hacerse amigos. Me ha salido un mensaje. Bueno, aquí está Tortuga. Así que muy bien. Se está bebiendo el pipí. Por favor, Jack. No es necesario esto. Se está bebiendo el pipí del perro, Jack. Por favor, sermonear por beber pipí. Sermonear, ¿eh? Porque, madre mía. A ver. Estáis todos estresándome mucho, lo digo. Vamos a fregar esto. Porque, madre mía. Y vamos a atender a las mascotas enfermas porque están súper mal. Y me estoy empezando a preocupar, la verdad. Si le doy aquí, me dice que no hay mascotas enfermas en el solar. ¿Cómo que no? Si se ve que hay mascotas enfermas, ¿por qué no me deja? Otras veces sí que me ha dejado. ¿Será porque no son mías, a lo mejor? No tengo ni idea, ¿eh? No lo sé. Bueno, a ver. ¿Dónde está Tortuga? Que lo voy a adoptar ya de ya. A ver si me deja. Cuidado de mascota. No le puedo adoptar todavía. Bueno, te voy a dar un baño porque veo que está súper sucio. Creo que Tortuga es macho porque ha hecho pipí con la pata levantada. No lo sé, la verdad. Pero, bueno. No sé dónde vas, pero te vas a dar un baño ahora mismo. Bueno, ya está aquí el pesado. Mirad lo que hoy cara tiene. ¿Qué le pasa? Este quiere que le hagamos caso, pero es que pasamos de ti. Vete por ahí, por favor. Mirad a Laila. Le tiene que estar haciendo un montón de ilusión tener aquí a otro husky. Porque es que se parece un montón al que tuvo de niña. ¿Qué recuerdos le tiene que traer? Me súper encanta esto. Es que tengo que adoptar la Tortuga. Es que se parece un montón. Oye, Tortuga, nos está salpicando. A ver, Tortuga nos ha hecho pipí en la cocina. Que eso no es un recibimiento muy bueno, ¿no? Pero, en fin. ¿Tienes hambre, Tortuga? Pero es que te quiero adoptar. ¿Cómo lo hago? Amistosa. Jugar, animar. Dar bocado. Te voy a dar un bocado para hacerte un poco la pelota antes de adoptarte. ¿Qué he hecho? Abrazar. Venga, le vas a dar un abrazo. ¿Podéis dejar de beber en los charcos todo el mundo? Yo no sé qué pasa. No sé qué hago mal. Pero, madre mía, me tienen loca. ¿Qué estoy haciendo todo el rato? Abrazar. Que no. Quiero adoptarle. A ver si lo consigo en algún momento de la vida. Se están dando un abracito. Me encanta demasiado. Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Como no me sale la opción de adoptar. Porque ya sabéis que últimamente el juego me funciona un poco mal. No sé si a todo el mundo. Pero a mí las cosas de las mascotas me funcionan un poco mal. Supongo que ya lo irán arreglando poco a poco. Pero vamos a hacer un poco de trampilla. Y vamos a añadir a Tortuga a la familia con trucos. Vamos a añadirle a la familia. Vale, ya lo tenemos aquí a Tortuga. Tortuga ya es parte de la familia. Así que genial. Es que a ver, el juego a veces no me deja hacer lo que quiero hacer. Entonces hay que hacerlo a la fuerza. Bueno, vamos a fregar un poco el baño. Ahí está Bella jugando con su bebé. Y vamos a ver a quién más adoptamos, ¿no? Ya tenemos a Tortuga. Por aquí tenemos a este perrito enfermo. Que a ver si podemos atenderle. Porque es que me dice que no puedo. ¿Veis? No hay mascotas enfermas en el solar. Aquí está este señor en mi ordenador. Está leyendo los chats. Este está loco, ¿eh? Este me va a secuestrar un día. Me va a matar. Y luego se va a comer mi cadáver. De verdad. ¿Qué hace ahí en mi ordenador leyendo mis cosas? Que está loco. Es un acosador. Está fatal. Bueno, vamos a fregar el baño. Aquí estamos con ello. Así que muy bien. Nuestro nuevo perrito Tortuga está por aquí. Me super encanta. ¿Y a quién más vamos a adoptar? Yo me quedé con ganas de adoptar a Daisy. Que es esta perrita maravillosa. Vamos a preguntarle qué le pasa. Daisy es un poco agresiva. Tortuga tiene hambre. A Tortuga le voy a cambiar el nombre. Ya lo siento. Pero es que no quiero que se llame Tortuga. Es un nombre demasiado random para mi body. Así que yo le cambiaré el nombre. Y creo que le podría poner el nombre que tenía el perrito de Laila. Que ahora os lo iré contando. Bueno, Daisy. ¿Tú te quieres venir a mi familia o no? No sé si hay más perritos por ahí o si se han ido. No tengo ni idea. Laila está pensando en una caca. Caca de mascota pisada. ¿Has pisado una caca? Ten cuidado, por favor, hombre. Bueno, quiero haceros una pregunta. ¿Queréis que dejemos esto de que vengan aquí los animales abandonados? O, por ejemplo, podemos hacer una cosa que se me ocurre. Porque esto es un poco caos. Aquí que entren tantas mascotas a la vez. Podríamos quitarlo. Y cuando queramos adoptar alguna mascota, lo activamos para que vengan. Y adoptamos a la mascota. Yo creo que podríamos hacer eso. Ponerlo a veces y otras veces. No, porque dejarlo todo el rato puesto puede ser un poco locura. Bueno, Daisy. ¿Te vienes a mi familia o no? Le voy a ofrecer mi amistad. A ver si la quiere o si no la quiere. Daisy lleva un pañuelito. Es preciosa, la verdad. Le voy a dar un bocado. A ver si le gusta. A ver si le gusta. Que además tiene hambre. Gatos revoltosos. Jack es un gato revoltoso. Me he dado cuenta, la verdad. No hace falta que me lo digas, juego. Laila y Daisy acaban de hacerse amigas. Daisy, vente a mi familia. Daisy se va. Vete detrás, Laila. Que yo quiero adoptarla. Y aquí viene otro perro. ¿Este perro no es de la raza de Canela? Lo parece, ¿no? Se llama Milo. Este perro es de la raza de Canela. Podríamos hacer que fuera el novio de Canela. Daisy creo que se está yendo. Vamos a ver lo que hace. A Daisy nos está costando adoptarla. Mirad un Chou Chou. Este perro se llama Chou Chou. Se llama Copito. A ver, ¿qué te pasa, Daisy? Daisy se va. Bueno, ya intentaremos buscarla. No sé muy bien lo que hace. La verdad, Daisy, ¿te vas o te quedas? No me queda claro lo que estás haciendo. Bueno, adoptamos a Milo. ¿Dónde está Milo? Ya lo he perdido de vista. Ah, míralo. Milo, ¿tú quieres ser el novio de Canela? Son de la misma raza, me parece. Y puede estar bastante bien, ¿no? Presentación súper amistosa. Canela, mira que te hemos encontrado un novio. Ven a conocerlo. El pesado este creo que ya se va. Así que muy bien todo esto. Madre mía, los perros hacen cola para que les adopte. ¿A quién adoptamos? Tenemos a Milo, a Nanaki y tenemos a Copito. Copito es bastante gracioso, la verdad. Parece un oso de peluche. Mirad lo que cara tiene Copito. Copito, ¿cómo puedes ver? Tienes los ojos diminutos. Bueno, vamos a adoptar a Milo, creo yo. Bueno, vamos a conocerlo un poco mejor, ¿no? Tampoco hace falta precipitarse. Mirad a Milo. Está pensando en el amor. Laila ha descubierto los siguientes rasgos de Milo. Es activo. Pues Milo puede estar súper bien, la verdad. Ya no sé qué opinaréis vosotros. Está por aquí dormido. Decídelo en los comentarios. Adiós, porque no me quiero precipitar. Decidme cuál de los perritos que hemos visto os gustaría que adoptásemos. Y así tenemos tres perros y tres gatos. Yo creo que puede estar bastante bien, la verdad. No sé, podemos adoptar a Copito, que es súper gracioso. A Milo, para que sea un nubio de Canela. No lo sé, me lo tengo que pensar. Así que mejor lo haré en el siguiente episodio. Bueno, Laila tiene un montón de sueño. La pobre tiene hambre también. Vamos a ir al armario. Por aquí tenemos a Tortuga, que está por aquí dándose una vuelta, ¿no? Tortuga, ¿no estarás haciendo trastadas? Te pregunto para que tú lo sepas. Bueno, le voy a dar a planificar atuendos. Le vamos a poner un collar a Tortuga, mirando qué adorable. Y también le vamos a cambiar el nombre, porque a mi Tortuga no me gusta. Le voy a hacer una fotita, que está ahí muy bonísimo. Y bueno, voy a ir y enseguida vuelvo y os explico todo. Y os digo cómo se llamaba la mascota de Laila cuando era pequeñita y todo eso. Así que enseguida vuelvo. Vale, ya estamos aquí. Además, me gustaría hacer algunas otras cosas. Así que vamos a empezar. Vamos a ver a Simba, que por cierto, os tengo que decir que en el siguiente episodio ya lo vamos a hacer adulto, que se va a parecer demasiado al padre. Yo los voy a confundir demasiado. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero a los bebés no se les puede poner collares ni nada. Así que no le puedo poner nada. Pero al que sí se lo quiero poner es a Jack. Aquí lo tenemos. Tiene los ojos rojos. A ver, Jack, te vamos a poner algo. Te podría poner un cuerno de unicornio, pero no creo que vaya mucho contigo. A ver, le ponemos una camiseta a Jack. ¿O qué le ponemos? O un disfraz de taco. Eso siempre está muy bien, ¿no? A ver, un chaleco de motero. Hombre, Jack es el rebelde de la familia, ¿no? Pero es que ponerle ropa a los gatos lo voy a ver demasiado extraño, ¿no? Mejor te pongo un collarcito con cascabel y tú vas por ahí feliz de la vida, ¿no? Venga, un collar. Mira, para que vaya juego con tus ojos te lo voy a poner rojito. Estás precioso. Vale, vamos con Tortuga, que le vamos a cambiar el nombre. Es un husky siberiano. Tortuga está un poco bizco, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño. Se parece bastante al perrito que tuvo ella, pero el perrito de ella tenía los ojos súper grandes. Y este tiene los ojos que parecen dos pulguillas. Bueno, Tortuga, te vas a llamar Snow. Snow, como el perrito que tuvo Laila cuando era pequeñita, Snow significa nieve en inglés. Así que aquí lo tenemos. A ver, Snow, te voy a poner un collar. A ver qué te parece, ¿no? Mira, esto te voy a poner. Te voy a poner un pañuelito que te va a quedar genial. Mira, ese me encanta de color azul. Estás precioso, Snow, te lo digo. Snow no es que esté bizco, sino que tiene los ojos súper pequeños y súper juntos. Pero, oye, que a mí me encanta. Bueno, pues ya está. Creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Voy a volver al juego. Y os voy contando un poco lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Porque empieza una nueva trama. Quería dejar el refugio animal más o menos lleno. Ya lo hemos hecho. Además, en el siguiente episodio adoptaremos a otro perro que me digáis. Pero, bueno, empieza una nueva trama. Así que vamos a volver al juego y os lo cuento todo. Vale, ya estamos por aquí. Y vamos a ver qué tal le sienta a Snow su nuevo collar. A ver, Snow. Snow ya la está liando, oye. Mira, te vamos a dar un baño porque estás jugando. Bueno, le voy a regañar que tenemos ya que empezar a educarlo. Que Snow viene de la calle y no sabe nada. Así que regáñale y luego le das un baño. Vale. Muy genial todo esto. Confundo al perrito este con Canela. Canela está por aquí. Madre mía, se gastan todos los comederos. Llenar todos los comederos. Bueno, os voy a ir contando mientras Laila hace sus cosas lo que va a pasar a continuación. Y es que va a ocurrir algo en el próximo episodio. Y es que ha llegado alguien nuevo a la ciudad. No os voy a decir nada más. Me tengo que aguantar las ganas, ya sabéis. Pero solo digo eso. Ha llegado alguien nuevo a la ciudad que le va a dar muchos problemas a Laila. Así que ya lo iremos viendo en el próximo episodio. Conoceremos a esta nueva persona misteriosa. Y de momento yo me despido aquí por hoy. ¿Por qué no lo has bañado si te he dicho que lo bañes? Bañar a Snow. Bueno, pues eso. Que yo lo dejo aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete si quieres! ¡Suscríbete si quieres! ¡Suscríbete si quieres!